Bueno, Edelvino Bodoira es, digamos, el más estrenado en esto. Cuéntenos un poquito cómo fue la campaña, cómo la vivió esta campaña. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, gracias a los medios, gracias a la escuela, gracias a las autoridades de mesa, a los fiscales, gracias a todos y a todos los rafaelinos, por cierto. ¿Cómo vivimos esto? Bueno, fue una jornada intensa. Ustedes saben perfectamente que yo no me dedicaba a la política, del ámbito privado, ¿no? Fue intensa, hemos recorrido el norte, el sur, el centro de la provincia, hemos aprendido muchas cosas, hemos visto muchas cosas, hay mucho por hacer y hoy, en el cumplimiento de la jornada cívica, como bien dijo el periodista de Monte, venimos a ejercer este derecho y esta obligación, este deber de cumplir. Esperemos que todos los rafaelinos, en este caso, vayan a votar, todos los santafesinos también. Y bueno, algo más sobre la campaña, bueno, fue intensa, como les dije antes, me llevo una muy linda experiencia y esperemos que vaya todo bien, que los santafesinos elijan a sus candidatos. ¿Cómo continúa su día? El día de hoy, bueno, independientemente del almuerzo al mediodía y demás, a la tarde ya vamos a estar en el búnker con Delvis y todos los integrantes del equipo, a quienes también les agradezco a todos los candidatos de nuestra lista, de nuestro frente y esperando ver los acontecimientos. Esperemos que nos vaya bien. Vino, ¿cómo vivió usted el tema del debate, ya que fue su primera experiencia también? Bueno, el llamado debate, ustedes habrán advertido que no quisimos, tuvimos algunas oportunidades de confrontar, pero no lo quisimos hacer para no distraer los dos minutos, el escaso tiempo que nos daban para exponer nuestras ideas, nuestros proyectos y demás. Quedaron muchas cosas por decir, ciertamente, ¿no? Y una cosa que lo vamos a repetir acá, a ver si se transmite, cuando hablamos de la política económica, este sistema de retención que nos hace, que dijimos en esa oportunidad que el Estado Federal Central era abusivo, tenemos que decir que en este cambio, en estos manejos del dólar y demás, nos retienen a los santafesinos de lo que aportamos a nivel nacional, un promedio de 2.700 dólares por persona por año. Quiere decir que una familia tipo, estamos perdiendo los santafesinos, una familia de 4 miembros tipo, cerca a los 12.000 dólares. Con eso podríamos hacer muchísimas cosas en Santa Fe, todo lo que hablamos ahí de expandir las vías de ferrocarril, las barcazas por el Paraná, invertir más en educación, que es lo principal, como había dicho, invertir más en generación de empleo y demás. Bueno, eso es lo que nos quedó decir. Y otras cositas más, pero bueno, más o menos el debate, espero que la gente haya visto los distintos candidatos, sus propuestas y demás. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir a partir de este lunes? ¿Qué va a ocurrir a partir de este lunes? Esperemos que la gente haya optado por un cambio, necesitamos cambiar, necesitamos renovar un poco, necesitamos moralizar las instituciones, espero que vayamos para el cambio, que sea para bien de los argentinos, y bueno, dejemos en libertad que voten, confiemos que son ciudadanos libres y pensativos, racionales, ¿no? Que voten en su confianza, esperemos que cambie, tenemos que cambiar este país de alguna manera, porque así estamos complicados. ¿Y usted cree que en su reciente experiencia internacional, digo, se puede aplicar algo de lo que incorporan desde allí? Algo sí, sí, es decir, nosotros hemos ido a ver, hemos ido a ver el resultado, ya que ha tenido tanta trascendencia internacional, nos hemos traído muy lindas experiencias, algunas cosas sí se pueden aplicar, sí, algunas cosas se pueden trasladar aquí. Otras, no estamos en la situación que estuvieron ellos, imagínense lo que son las maras, las pandillas, no tengo tiempo para extenderme, explicarles en detalles, pero era muy complicada la situación de ellas, optaron por un régimen duro, esto de suspender las garantías constitucionales para detener a la gente, a los pandiceros que más o menos los tenían identificados, no deja de ser un hecho grave, porque el régimen de excepción es así, lamentablemente, pero ellos estaban muy complicados, estaban muy complicados, las maras, las pandillas habían copado todo, se habían creado un estado paralelo, era muy grave, entonces arrancaron con eso y ahora van por la segunda parte, que es atacar todo el tema de la corrupción, que es lo que planteamos nosotros acá, que la corrupción genera, cuando se corrompe todo el poder político, pasa la policía, pasa todas las instituciones, pasa a los empresarios que trabajan con el Estado, pasa a todos, es decir, si la cabeza es como el papá en la familia, si no funciona bien, la parte de moral se complica, y bueno, hay cosas por hacer, y aparte, una cosita más que hay que tener en cuenta, que la corrupción no solo genera toda esta ola delincuencial, que aumenta notablemente los delincuentes, sino que aumenta notablemente el número de pobres, o sea, la corrupción genera delincuencia, en gran escala, y pobres también en gran escala, y vemos que hay un grupito que vive bien, esa casta que dice Miley, que tiene mucha razón, y lo demás no vive muy bien, ustedes saben la situación que estamos viviendo, esperemos que todo esto se revierta, y que sea para bien de los argentinos, y especialmente de los santafesinos.